Vamos a ver, Paz Cornú estuvo ayer en Showmatch de Visita y ya Marcelo la comprometió para el año que viene y si Marcelo se le pone algo en la cabeza olvidá en el 2019 Paz Cornú en el Bailando me gusta me gusta como estás me gusta lo que te pusiste Paz Cornú que está ahí me lo hizo me gusta mucho Paz Cornú una de las grandes diseñadoras argentinas un día tiene que estar en el Bailando Paz Cornú yo también quiero diseñar ropa no sé, por ahí esa no sabe bailar probalo para que bailar bailo, pero no sé si quiero venir acá porque un poco de miedo me da yo le digo una cosa los lugares de miedo hay que atravesarlos el que tiene miedo a volar, tiene que volar usted tiene miedo al Bailando tiene que bailar, anímese usted como diseñadora se tiene que animar y tiene un pico, pasa y por qué no viene con su marido mirá el fachero que tiene marido ahí los dos, ahí los dos tienen que estar y bueno el año que viene el flaco este, Barba tiene ¿baila? no sabés lo que baila pero es un horror es un desastre le puedo pedir algo Paz que no se mire en el monitor mientras esté hablando porque cada vez que habla veo que se está mirando en el monitor bueno no entiendo este movimiento no entiendo con dónde tengo que mirar si te miro a vos, miro para acá no, 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 habitualmente yo la miro mire si yo estuviera hablando con usted y Paz, Paz entonces lo que yo digo es vos me decís Paz que vos crees que podés bailar es como no me concentro en lo que le estoy diciendo a usted y tu marido Paz a ver, ¿cómo sería? si va tu marido baila con barbas hay un montón de gente no sé por dónde estoy confundida estoy confundida le voy a decir al marido que muy fachero, un flaco la verdad una pareja tremenda en las redes sociales mira no, con eso no le alcanza a Paz no, no que prepara la coreo no, con eso siga diseñando ropa que va bien con eso la verdad que no le da no es ayer nada no me mates de entrada no la veo y si lo ves a él te morís muerto te bailen ahora Marce no, usted no, bueno muy bien muy bueno ¿te gustaría estar bailando el año que viene? es algo que te juro lo que dijo es tal cual si tenés miedo a algo como que atravesalo es como un pánico escénico ¿cuál es tu miedo del bailando? el jurado bailar la exposición no sé toda la opinión no, porque yo lo que hago dentro de mis posibilidades es algo que lo manejo yo Paz, no seas caradura en las clases de baile pará, amo bailar es media descoordinada y medio como que salta me mató me mató pero es que te bailé se pone primera adelante de todos es miedo escénico pero pará pará, no la parte que no me da miedo es la de bailar no me da miedo la exposición de la crítica que te critiquen no sé todo eso de que no sé cómo cómo pero te digo una cosa si tenés la posibilidad de pasar por bailando pasá es una experiencia inolvidable, única la verdad que te va a cambiar la vida como le pasó a muchos de los que pasaron por esa pista somos amigas de Mica Biciconte así que no vas a tratar a nadie bailar re bien encima hace tu amiga de Sol Pérez y listo ahora le estoy haciendo el vestido para el domingo así que ya está va ahí van a hablar todos porque le van a dejar las dos más bravas ya las tenés ya seguimos ya seguimos ya seguimos y listo